Hola RamyPlayers, ¿qué tal? Mi nombre es RamyRamyPlayers y aquí estamos en otro vídeo de Fall Guys que es que de verdad, o sea, ha tenido un exitazo, pero es que lógico, porque el juego está súper bien un poco mal hecho, a lo mejor, pero muy bien, y la verdad que me lo pasé súper bien con Maverick así que vamos a darle a otra partidaza, no me enrollo más, y dentro vídeo... Vale, ya estamos, venga, le voy a dar a listo y a ver, que sea lo que tenga que ser Listo ya Qué mal, creo que me salió lo mismo que a ti en otra partida, lo de coger la corona no había forma, o sea, que va, que va, que va, te salió súper bien y las pelotas a mí me caían todas encima fatal, fatal Yo tuve, no sé, me concentré de una manera que nunca lo había hecho Sí, 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 la verdad que estuvo súper bien Es la segunda vez que ganó, desde que comencé a jugar esto ¿Y que la primera también fue en esto de la corona, o fue en otra? No, fue una hélice que te bota Ah, vale, sí Pero nos votó a los dos, pues Y quedamos dos nomás y nos votó, pero él murió primero que yo Ah, yo, qué suerte Sí, el que yo creo que es difícil de ganar es este que es hexágono, que vas cayendo y se van desapareciendo los pisos Sí, ese es dificilísimo Uy, que me quedó aquí atrás Ya me quedó bien ¡Hala! No, pero no quería aquí Mierda, ya empezamos mal, ya empezamos mal Ya empezamos No, por aquí, por aquí No, por aquí, no Por aquí, por aquí, vale Vale, estaba muy lento, eh Por aquí Qué va Odio esa parte No Me piso una pelota Te piso Uy Uy, a mí también No, la otra también Vaya, por Dios No, otra Corre, que todavía falta esa otra parte Qué va, esa parte de mi lado, odio ¡Quita! ¡No! Uy, los lentes, los lentes, los lentes No Bueno, te empujan para un lado y para el otro Nada, no pasa nada Subimos y tiramos a alguien a ver Venga Ala, toma ya Apareció un lobo al lado mío Y ese también caigo No, no puedo No Pero no te acuestas a dormir aquí ahora No, no Que me quedo bogeada aquí Ay, que me quedo bogeada No bogeada aquí Ay, que me quedo bogeada Ya me exifiqué ya No Corre, corre Pero no te bogeas aquí, por favor No No, no No Mierda Qué mal Corre No, no No, para Mira, con otra piña al lado Ah, pero esa es fea Mira, las dos piñas se han caído a la vez Increíble Cuidado Que se cae Ey, ey, no, no, no Párate, párate ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, no Ahí está Madre mía Qué mal Qué mal, qué mal Uy No, no No pasó eso Por Dios Es que es difícil Mira, te agarra Mira, te agarra Ay, qué bueno Qué buen compi Vamos, pues sin querer No, no No te caes Uf Uf, menos mal Sufro más de espectadora que jugando Es mi salto ya Para evitar que se vaya por un lado Venga, corre Dios Yo te pillo en el piso ¿Qué te hace? Qué mal No, arrea El otro Ay Ay, ay, ay Para el otro 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 Venga, así Lo consigue, lo consigue Vale, perfecto Se queda esa ahí en las puertas No sé por qué Corre, entra, eh No sé para qué se quedan ahí en la puerta Sí, porque se quedan aquí como medio ¿Qué hacen estos aquí? La naranja ¡Nooo! ¡Nooo! Corre Ya vi el camino, ya Ya vi la luz Ya vi la luz ¡Que es una piña! ¡No le tienes fruta! Por favor Un poco de compasión, hombre Que está la misma familia Ala ¡Dios! ¡No! Madre mía Dios, que no lleve Dale, con otra fruta Estás Haz un pasito No, que va Se adelanta No llego Qué pena Vamos a ver La otra vez Ahora sí, ahora sí La otra vez Llegamos a la segunda Y la pasamos No me acuerdo No, creo que ya llegamos a la tercera A la tercera Una vez Una vez nomás Vale, pues a ver si superamos eso Porque es un poco triste, tío ¿No? Por separado sí Pero juntos no O sea, ¿esto lo puede ser? Sí, sí ¿Qué va? Un portazo Bueno, este es fácil A ver Ah, no, no Creo que con Monkey perdí con este En esta creación No me acuerdo Sí Oh, Dios El chicle El último salto Sí Tú tienes que saltar Al final Claro Y tienes que mirar A ver qué puerta se va a abrir Bájate, bájate, bájate Ay, se de Anor Pensé que era aquel Vale Ya pierdo No, déjame Pero que no me tires Tío No Déjame, déjame Y me tiran Qué fuerte Puta salchilla esta Estoy en la última parte Uff Me clasifique atrás de la gallina Me caí, no pasó Cierda No llego Ah, sí Qué pena Qué trampa Qué trampa Qué fuerte Yo calculando Cuando iba a bajar la puerta Y ahí se cae El reta de este El minion este retrasado Que me toca a mí Creo que el T-Rex No es tu fuerte No Voy a tener que cambiarlo Vale Hay otra piña Adelante el mío Sí Aquí es la delante Bueno, no creo que sea la otra vez Guau Guau, ¿qué pasó aquí? Y dijo que los demás Se empujen Ah, vale Es que se me buguea la Déjame pasar Déjame pasar No me dejan pasar Qué fuerte Qué triste De verdad O sea, la gente No sé por qué empuja Empuja a ese Ahora Vale, vale Mira, mira, mira Y Corre Uy, menos mal Guau, creo que tratas de los últimos ¿No? Sí, sí El puesto 29 de 30 Guau Es una piña shiny Qué guay Sí Aquí está Te tocó con otra piña Corre No está No está Empuja, empuja la piña Yo los guío Yo los guío Está atrás mío Estoy yendo a molestar a los otros Esto es lo que hacen Pues sí Ya vi ya Pues ten cuidado Creo que va ganando el rojo Empuja a ganar el rojo Para que no llegue Sí, sí, sí Eso que lo sé O la azul No sé cuál va mejor Buah, madre mía No Gana la azul No Pero que se fijan dos Mientras paren Sí, para la roja Mira, ¿Amarilla? ¿Dónde está tu equipo? Estamos todos empujando a la roja Pero, en serio Pero cojan la amarilla Por Dios Y aquí ya va a ir peleándose con la otra Y no va a dar la azul ¿Qué hace esta gente ahora? No No Empúzcala para atrás No Adiós Empuja para el otro lado Vaya deportivo No Qué mal Madre, qué chulo Más deportivo Más deportivo Una piña deportista Está bien Claro Otra vez Bueno, no es difícil Pero este es Sí Aunque al cambio Clasifique 29 Pero ahora sí clasifican Más personas Así que sí Sí se puede Sí, es verdad Sí, es verdad Si son pocos Es complicado Pero yo muchos no ¿Sabes? Porque a lo mejor Yo aquí diciendo esto Y no me clasifico Pero no me empujen Venga, corre Lo mejor es caerse Desde un principio Pero no me empujen No Ya me caí Soltame Madre mía No me empujen Por Dios santo Dios Sí, a mí también me empujan No, Dios Pero no empujes para allá Retar No empujes para otro lado Tío, había uno aquí Que lo estaban empujando Todo el rato Estamos los dos Intentando pasar Pasado de costado Mierda Ay, corre Corre Ay, ahora Todo el mundo ha pasado Corre, corre Te están pasando mucho Te están pasando mucho Ya, llegué Yo también me clasifique Madre mía Rojos, vale Es una piña shiny Sí Venga Pero por qué me quitas la cola Hay Hay, el que está de nuestro equipo Es retrasado Pobrecito Ala Bueno, pues nada Oye ¿No va uno de nuestro equipo Y me quita la cola? Sí, a mí también Me hacen lo mismo Madre mía La gente Ha caído con cola Este no tenía cola Este saltó Ah, no, tú Me he deportido Bendito azul Ven acá No Ven la cola Coño Que no quería cogerte a ti Ven aquí Azulito Te voy a quitar la colita Ven aquí Pero madre mía Pero por qué corren tanto Ala Ya la tengo Tengo una cola Ay, me la han quitado No La tengo, la tengo La tengo La tengo Manténla, manténla, manténla Hola Aquí estoy La tierra Yo creo que no viene nadie ¡No! Mierda Bien, robé una cola Robé una cola Robé una cola Toma ya Me voy Me voy Me voy con mi cola No Me quitaron la cola No Me la volvieron a quitar No ¿Cómo que he eliminado? No 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 puede ser El cubito se raro Bueno, he salido primero He salido en los primeros lugares Ay Me he empujado a uno Da igual Agárralos, agárralos Ay Mierda Ya se me ha dado, tío Corre Pero es que me empujan Los retar estos Y claro No puedo saltar No puedo saltar Pero no me empujan Déjame No, déjame subir Pero es que Te da Uff Pasé Guau Pasado no se cobre Ala Pero dejad de pegarme Joder, tío Ya está Yo me tiraba Madre mía Y este minion retrasado Que viene por mí Todo el rato, tío Dios Me voy a volar Me ha pegado Qué fuerte Mira el otro también Déjame Mierda No, si así No me voy a clasificar nunca Pero que no Que no quería Ah, vale Que estoy más subiendo No, me caí Me caí Uh No, me volví a caer Pero es que tengo salta Ah Mierda Nunca podré pasar eso No Ala Adiós Ya pasé Ya pasé ¿Dónde estás? Que yo estoy llegando Yo te he clasificado Te veo Te veo Te estás clasificando Adivina quién no se va a clasificar Yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te caes? Tío Ay, Dios mío Este personaje es tonto Todavía faltan Todavía faltan Uy Uy ¡Saltad no! ¡Saltad no! ¡Ahhh! ¡No! Ya ni me molesto porque total ¡Ahora que estaba llegando! ¡Solo me quedaba uno! Mira piña el Sainé A ver como gana ¿Qué tal es el único juego que tiene? Ah no, tienen dos ¡Dios! ¡No! Dejaste mi equipo y me golpea a mí Madre mía Tienes que quitarle los azules Que tienen menos Bueno, ahora mismo los amarillos tienen menos ¡No! ¡Ya me había robado uno! Dame un huevo, dame un huevo ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué mal! Bueno mira 15, 16 ¡Quítate el azul! ¿Quién quiere ese? 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 ¿Quién quiere ese el amarillo? Dame acá, dame acá Es que no lo suelta Si no cuenta, si no lo suelta Sí, es que es ese que más puntos da Sí No, déjame salir Qué complicado, por Dios Qué va No te veas De aquí no te vas con el huevo Mala No, ya lo saqué Ya lo saqué al menos Ay, no, no te veas No Qué va Mira, los amarillos vienen a apoyarte también Está bien Pero es que ya saben, los rojos se están llevando todo Sí Sobre todo los amarillos también se están llevando Ya, bien Madre mía, madre mía Ah, me llevaré este menos Déjame Déjame Me voy, me voy, me voy Bien Vale, tiene uno menos A ver, coge algo Y va a venir y contribuye con el huevito Toma ya El último huevo El último huevo fue el que tú pusiste A ver Yo podría salirme De por sí, ¿no? Se supone, si eres mi compañero jugando Me tendría que salir directamente tu Tu piñita Empuja A esa paloma Vamos a entrar a la paloma No Cuidado, eh Cuidado que te tiran Las salchichas son expertas en tirar a la gente Sí En vez de dejar a la gente, claro Pero si las dejan Nadie se cae Tiene lógica Que no te creas ¡Aaah! Ya se han caído cinco ¡Ah! Está más rápido Está más rápido Claro Siete Vale, te quedan tres Te quedan tres Wow Hay una salchicha Cuidado con la salchicha ¡Uy! ¡No! ¡Con la junta! ¡Te eliminaron! ¡No, no, no! ¡Uy! Menos mal Ah, no Ya no me pasa como la otra vez Que salte hacia adelante Sí Por eso No me empujes No me empujes Por acá, por acá Y si es el de las frutitas estas De las parejas Porque ni te cuento Lo tóxica que la gente Venga, que todos podemos pasar Todos podemos pasar Claro Si trabajamos en equipo Alguien morirá, pero No sé Trabaja Bueno, si se acaba el tiempo Pasamos todos ¿Tú crees? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos así ¡Guau! Ahí vienen los complicados ¡Vale, déjate ser Sí, 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 sí ¡Uf! Estos minions, tío ¿Qué va? ¡Vale! ¡Oh! ¡No! ¡Regresa, regrese! ¡Ah! ¡No me quede! ¡Se complica! ¡Se complica! ¡Oh! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Y solo ha muerto uno! ¡Increíble! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me empuja todo! ¡Me empuja! ¡Se complica, eh! ¡Estoy con un corazón, eh! ¡Con el corazón en la mano! ¡Sí, ya! Bueno, queda menos ¡Queda menos, eh! Así que cuidado ¡Cuidado! Que queda poquito ¡Queda poquito! ¡Venga! ¡Tres segundos! ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Me das mal! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! Tengo ventaja, tengo ventaja Pues venga ¡Mucha suerte! ¡A darle! ¡Y! ¡Ya meto esta! ¡Ya meto esta! ¡Eso! ¡Toma ya! ¡Golazo! ¡No, pero! ¡Pero empújala para allá, hombre! ¡No, la amarilla no! ¡La amarilla no! ¡La amarilla no puede ganar! ¡Este! ¡Este es retrasado! ¡Está! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡La está devolviendo a nuestro acancha en un día! ¡Ah, que es tonto! Y se piensa que se tiene que meter en propia puerta ¡No, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡¿Qué haces?! ¡¿Para qué la regresas?! ¡No! ¡Sí, será! ¡Es reta! ¡Ah! ¿Y esa pelota? ¡Ah, creo que esa es en plan desempate! La que tienes en el otro lado ¡Ah, demonios! ¡No! ¡No! ¡Mira, ellos son menos todavía! ¡No lo entiendo! Yo se lo entiendo Es que tienes un equipo un poco retrasado la verdad ¡Ah! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Venga! ¿Es que te ponen esa pelota? ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡Métenla! ¡Métenla! ¡Ah! ¡Es complicado, tío! ¡Métenla! 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 ¡Te agarra! Yo me diría que son buenos entonces las van de amarillo porque vamos ¡Pero, vétela! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Joder! ¡Pero, tío! ¡Empújala para el otro lado! ¡Madre mía! ¡Pero, ¿por qué la empujan para el otro lado? ¡Empujan las dos! ¡Empujan las dos! ¡Empujan las dos! ¡Bien! Con las putas el desempate ¡Tiempo extra! ¡Venga! ¡Una sola! ¡No! ¡Pero, ¿para qué la...? ¡Ay, Dios mío! ¡No, en serio! El de tu equipo era retrasado ¡Ya! Si no... Yo espero así lentito, lentito... ¡Ya, estás arrepiando! ¡Uy! ¡Pero que no me pisen! ¡Ay! ¡Pero me fue donde no era! ¡Quita! ¡Demonios! ¡Bien, Ropido! ¡Una y yo! ¡Ah, Ropido es una! ¡Bien, Ropido! ¡Sí! ¡Yo te vi! ¡Ah! ¡Pero déjenme! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Qué guay! ¡Qué bien! Si no me pisaran, sería... Menos mal que entre pisar y pisar me empujan, porque si no... ¡Bien! ¡Estoy primero! ¡Estoy primero! ¡Pero déjeme pasar! ¡Me clasifico primero! ¡Me clasifico primero! ¡Qué bien! ¡Primero! ¡Tóxicos! ¡Vengan aquí! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No llego! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Dios, qué tóxica es la gente! ¡Por Dios! Otra... Este mapa Lo odio Yo creo que es el peor del mundo ¡Yiii! ¡Oh! Me está cuesta a dormir Me encanta este Minion Mira que si hacen... ¡Uy, es demasiado! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Mira que te lo haces, eh Estoy como prueba Estoy segundo Sí, sí Por eso Atrás Atrás de la gallina La gallina que seguro que vamos ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! Es que se cae Ay, Dios mío Sí, no Cuidado ¡No vamos por acá! ¡Yee! ¡Toma ya! ¡El segundo! ¡De nada, de nada, de nada! ¡La lava! ¡Oh! Esta nunca la he hecho Acá sí ya Bueno, empújense ustedes Bueno, está por acá ¡No! ¡Uf! ¿Sabes qué? Por acá mejor Espera ¡Guau! ¡Suéltame, suéltame! ¿Ves? ¡Tóxico! ¡Así, tranquilito! Que sube las... ¡Ay, nomás sube la lava! ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjame, déjame, déjame! Tóxicos por todas partes ¡Ah! ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Te empujó! ¡Pos toma! ¡Ah! ¡Nunca llegó a este lado! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué te hicieron! ¡Que me recupero! ¡Me recupero! ¡Que se recupera, eh! ¡Pues es que te empujan, tío! ¡Qué mala gente son! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡No, déjame! ¡Víjame, déjame! ¡No! ¡No! ¡Que sube, que sube, que sube! ¡Ah! ¡Me viene la lava! ¡Me viene la lava! ¡Que sube, que sube, que sube! ¡No! 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 ¡Sólo! ¡No! 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 Estuviste hasta un centímetro de conseguirlo, pero bueno... ¿Sabes que solo me ha pasado una vez? ¡Una! Pero trata de repente No saltes cuando vayas a pasar De plataforma a plataforma Y están muy juntas No saltes, pasa caminando nomás Vale Este sí ¡Ay, pero no me tires! Si, si, estoy a cero No, ya ves, salté Y me fui de costadito Me caí Ah, vale, si salto a este cae Vale, vale Vale, si, tu truco funciona, a ver No Estás justo adelante Estabas adelante y ahora estás atrás ¡Ah! ¿Pero por qué me tiran? Ah, no, no, no me tiran No, no Ah, me caí Ah, por acá no No, no Venga Que puedo tener la oportunidad de mi vida El truco de Maverick Puede funcionar ¿O no? ¡Ah, pero no, no! ¡No! ¿Pero por qué te tiras? Dios Qué idiota Mira, si es adelante mío Ya estamos juntos ya Ah, vale Mira, mira Uy 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 Vale, me he caído Es que se ha puesto a dormir Ah, ya no me he hecho Te chocaste conmigo Ah, de verdad Estaba aquí ¡No me sigas! Que luego seguro que caemos Y te termino tirando Y no quiero tirarte Vale No, no Jo Maverick tiene suerte No es justo Ya llego, ya llego Que me quiero clasificar Que me quiero clasificar Corre, corre, corre Corre Toma ya Ya puedo Menos mal Pues ojo El truco funcionó Porque no me caía Creo que te lo debería haber dicho antes No, es que te veía Y yo me quedaba mirándola otra vez Y me quedé y digo Qué raro Porque no salta Y en verdad No te caes Porque cuando saltas Como se queda así acostado Se te acosta a dormir Y te vas cayendo Claro Si la plataforma está muy inclinada Y saltas Sueles caer de costado Ay, la madre me parió No, por favor, tío Ya voy dejando el control Pues nada Venga, pues Bueno, pues Hasta aquí va a ser el vídeo Porque no vamos a pasar nunca No es justo Capaz te va mejor que a mí Capaz te va mejor que a mí No, la otra vez tampoco lo hice Porque te tiran Es que te tiran Te tiran Estos mal nacidos Ah, déjame Pero no me empujes Ya me eliminaron Ya Ah, yo también Joder, tío No me acordaba Qué mal Ah, vale Te eliminaron, ¿no? Sí, ya salí Vale, vale Te cambiaste Yo no eres una piñita Ahora somos los T-Rex Los T-Rex Yo no tengo pantalones Pero bueno Tengo esto Que no sé lo que es Es un jarrón O algo así A saltar y que no te tiren Así es Ah, tú estás en la otra Ah, no, estás delante Estás delante, justo Ah, bájate, bájate, bájate Eso Ah, dale Ya me empujaron Sí, tío Basta que uno te empuje Para que te pasen todos Sí Ah Ah Te he dejado a uno atrás Ah 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 Mierda Bien, salté Es imposible saltar esto Buah, qué va Voy a perder Voy a perder Voy a perder Llega, llega, llega Qué va No, ¿por qué me tiro? Es que no sé saltar Vale Qué mal Odio este mapa Aquí Ah, dale No, no No, no Madre mía Ay, claro Está buscando una piña Qué idiota Pero Tiene que jugar por nombre No, sí Pero me extraño Digo Ay, qué raro ¿No es una piña? Ay Cuidado Menos mal Mira Es que hasta te empujó y todo Te vino bien Corre Ay 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 Agarra al minion No, está muy lejos Madre mía Pelota Cuidado Cuidado Que me bugué Madre Uf, menos mal Hasta Superman Uf, menos mal Déjame Déjame A ver Si los persigo Cuidado Persigo Ah, pues sí Es verdad Cuidado Porque te pueden tirar Haciendo un salto Haciendo un salto Te pueden tirar Cuidado No, déjame Lo puedes perseguir No, está muy raro Es porque tienes eso Del T-Rex Creo que por eso rosa Sí Toma ya Bien Te encontré Hola ¿Qué marcó? Uy, no me dio el golpe ¿Qué tan rápido? Joder, qué rápido De cabecita Es que tienen muchos Defendiendo Y atacando No tiene a nadie O qué Ustedes, tío Sí, están todos Defendiendo Parece en Italia Caramba Sí, tío Por favor Un poco de Deportividad O algo, tío Que va Va a tener que defender Dos ya Lo voy a agarrar Este, gracias El favor Hay que jalarle la camiseta Hay que jalarle la camiseta Ah, que tu equipo se mete en propia Se metió en propia, tío Qué fuerte ¿Es en serio? En serio Tu equipo se metió en propia Oh, va a caer de nuevo Ah, dale Bueno, pues nada El amarillo lo está haciendo bien El azul Es que el tuyo que está A por uvas Uy, no te ves No Me voy a caer acá en la defensa Sí, yo creo que mejor Uy, estoy solo Sí Tu equipo es un 10, ¿eh? No No, ya se fueron todos Somos 4, 5, ¿no? ¿Qué dices? No Hasta entraste tú directamente Ya, tirate también Sí, sí Bueno Qué bien Ah, dale Otro más Y vamos ¿Para qué estás bailando? Bueno Bueno, 8 Hola, ¿cómo haces eso? Con los direccionales Ah Qué bueno Sí, ya Ponte a ser bailando con ellos Porque total Ahí el juego de un pasamando Y enseguida le di el mando Digo, quita, quita, quita Yo no puedo más con este juego Este juego es para dar un infarto Toma algo, mira, mira No venga todo No venga todo Ah Bueno, que lo que hay Yo no sé si Es que no tengo ni idea Si era a nivel mundial O que creo que era En España Por lo menos en una época Hace muchos años Que había un programa de televisión Como esto O sea, no con Minion Era con personas Pero era así de Acá todavía hay Pero Ah, vale No De ser yo era pequeña Fíjate, es ese año Y Acá hay una serie Pero es Ay, coño Corre Corre Yo no llego Estás adelante mío Ya te vi Ya Si Corre, corre, corre Me empujo Me empujo Corre, corre Ya Abazamos Ay, menos mal Yo sé que me empezaron a empujar A ver No veo Pero por qué me agarran Vale No me empujes No me empujes Me agarran, tío No, no, no No, no No, no No, no No, no Odio Los odio Los odio Los odio Los odio No 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 Nunca he podido pasar esto Jamás lo pasaré Más nada Ya Ya ¿Te has caído? Sin comentarios ¿Te has caído? Sí Bueno, pues nada Pues salimos de la partida A ver si tenemos Yo también Venga Yo Voy a tirarme ya Total Ah, me volví a caer Ay, sí Estás por aquí No sé si te he pisado Sin querer Juro que ha sido Sin querer Pero empuja Tinosaurio Es retrasado De verdad Pero no empujen todos Ahora Jódanse Me he pasado yo Y ustedes no Dios Ven aquí Corre, 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 corre Corre, corre Menos mal Menos mal ¿Llegaste? Sí Llegué Ah, ya ¿Tú llegaste? Sí, también Ay, menos mal Ay, somos verdes Tengo cola Estoy con cola Estoy con cola Vale, pues yo voy a quitarse a alguien Va a caer en la esquinita Ahí veo Muy bien se acerca uno Voy a ir a otra esquina Tengo cola Tengo cola Joder Corre ¿Será, cabrón? Ven aquí No, me la quitaron Hola No, no voy a perder Devuélveme mi cola Devuélveme mi cola Ah, no, no Es que se me buguea A veces el juego Y no veo si tengo cola O no tengo cola Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres retal o qué? Ja, jódete Me has intentado coger Y no has podido Voy en contra Voy en contra Yo voy intentando agarrar a alguien Dios, qué concentración Dale Yo voy dando el reloz todo el rato Al menos No tengo cola Yo tampoco Bueno, vamos ganando Al menos no hay que perder Menos mal Menos mal Menos mal Bueno Por mí no fue No, yo tampoco Hace una hora Que había perdido la cola Por favor Por favor A ver A ver Que me empujaba Ya me empujaron Ya Ah, es tú Yo te estoy empujando En serio ¿Quién me está empujando? Oh Corre, corre, corre Pero no me empujen Más aquí en el medio Porque si no al final No me empujen Ah, pero no me empujen Ah, es que no al final Uy, no, no Más aquí en el medio Más aquí en el medio Pero no me tiren Ah, medio, medio, medio Jórense Uh Asaltar, asaltar Uh, que me tiran Que me tiran, tío Que me tiran No, no, no No caigas, no te caigas ¡Que me tiras! ¡Que me tiras! No te caigas, no te caigas Por favor Llevan 15, tío, para ya Se han caído 15 ¡Que me caigo para adelante! ¡Que va! Madre mía ¡Que no te vas a dormir, por favor! ¡No, no, no! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caí! ¡No! ¡He eliminado! No me digas ¿Tú sigues, sigues? Sí, sí, sigo, sigo No, no me dejaron pasar, malditos ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío, menos mal! ¡No sé a qué me agarré! ¡No sé a qué me agarré! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Que tensión! ¡Digo, bueno, en el último segundo no me tires! A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Que se te va fatal! ¡No puede ser! ¡Y es la final encima! ¡Me he puesto nerviosa! ¡Me he puesto nerviosa, por favor! ¡Por favor! ¡Dame la suerte de Maverick, por favor! ¡Déjame ganar! ¡Déjame coger la corona! ¡Uf! ¡Me he puesto nerviosa! A ver, venga ¡Venga, se puede! ¡Te busco, te busco, te busco! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya me empujaron! ¡Ya me empujaron! ¡Ya va uno aquí delante! ¡No! ¿Sabes qué? Eso te pasa por mala... ¡Persona! ¡No! ¡Me he adelantado! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me he adelantado! ¡No! 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 ¡No te acuestas a dormir ahora! ¡Chalada! Pero... ¡No! ¡Que vaya, ya está! ¡Ya pierdo! ¡Ya pierdo y encima no! ¡Que va! ¡No! ¡Me cago en que va, tío! ¡No he podido ser! ¡Intentamos al frente! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahora llegamos a la tercera! ¡Sí! ¡Llegamos a la tercera juntos! ¡Y yo he llegado a la final y he estado cerca! ¡Pasa que me ha empezado a pegar de todo allí! ¡Sí! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero nada! ¡Pues bueno! Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy ¡Eso sí tiene que haber una tercera! ¡O sea, una revancha! ¡Porque hay que llegar! ¡Hay que pasar a la cuarta! ¡Sí! ¡Hasta la ronda final! ¡Hasta la ronda final! ¡Sí! ¡Ya después quien gane ya es otra cosa! ¡Pero por lo menos llegar a la ronda final! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues nada, Mabri! ¡Gracias por estar en este vídeo! Y nada, que si les gusta Fargate Que por cierto, hemos hecho la revancha Porque les parece que está gustando ¿Vale? Este juego por aquí Denle un like enorme Se suscriben Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Chao, chao! Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y ¡Suscríbete!